Caballeros y damas, vamos a hablar de cosas hermosísimas, por ejemplo, accesorios, ropa, buena asesoría de imagen, todo esto en un solo lugar. ¿Dónde se preguntarán ustedes? Precisamente si se me van por galería van a encontrar Margarita en Nicaragua, pero también si buscan las redes sociales van a encontrar toda esa asesoría y todos los detalles con mi querida Marianela, que está con nosotros. Mi guapa, bienvenida. Teníamos rato de no vernos, de verdad. Mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a regresar a la casita soleada próximamente, Karen. Amén. Vos sabes que siempre con los brazos abiertos. Gracias. Muy bien, y a vos. Genial. Esperando ahí como volver a usar uno de tus vestidos. Ay, ¿te acordás para aquellos eventos de mis Nicaragua? Claro, súper radiante con tus ojos. Ustedes con la asesoría, no. Genial. Pero lo mejor de todo es que ahorita hay grandes descuentos. ¿Cómo funciona? Así es, Karen. En estos momentos estamos aplicando el 30% de descuento en toda la tienda. Toda la tienda está aplicando en este mes de abril el 30% de descuento, Karen, en pavos en efectivo. Y hay unos outfits súper lindos que ustedes, pues, todas las Margaret Girls pueden encontrar hasta inclusive vos, Karen. Con asesoría de imagen también es algo que ustedes siempre están ofreciendo por ahí, que bueno, tienen un gran equipo. Sí, claro. Y lo más importante, Karen, es que recordad que en Margaret pueden encontrar desde la talla XS hasta la 3XL, como vemos en pantalla. La chica está utilizando una talla XL y mirá qué linda se ve con su vestido by Margaret, el cual está aplicando en estos momentos el 30% de descuento pagos en efectivo. Me encanta la opción de que tengan opciones como 3L, 3XL. 3XL, porque fíjate que es como complicadito, hermana. Para ese tipo de tallas se quedan como con pocas opciones. Qué bueno que ustedes. Sí, nosotros tenemos, la verdad, Karen, una gran variedad de opciones. Tenemos, salís completa. Vos sabés que cuando nosotras te asesorábamos, vos salías completa con tu outfit by Margaret. Hasta con el peinado. Solo faltaba veces como, Karen, necesito que te hagas este peinado y me buscaba en la foto. Así es. Y lo lindo, Karen, es que este descuento aplica también a envíos a toda Nicaragua el 30% de descuento. O sea, no hay excusa para que Miss Margaret Girls se queden sin sus outfits favoritos. Además, ustedes se pueden darse una conversación también. Aprovechan las chicas de Margaret. Les cuentan cuáles son los colores de la temporada, si hay brillitos o no brillitos, si hay estampados o no hay estampados, de acuerdo al mes en el que estemos, ¿cierto? Claro, siempre nosotros estamos teniendo las últimas tendencias a nivel nacional y pues todo lo lindo pueden encontrar en Margaret. ¿Qué usar en este momento, en esta temporada que estamos? Bueno, en esta temporada, Karen, yo te puedo asesorar. Vos sabés que a mí me encanta siempre asesorar y es mi especialidad de asesoría de imagen. Bueno, yo en estos momentos te podría, bueno, vienen con tendencias los colores sólidos, pero también combinarlos con los estampados. Es decir, por ejemplo, ahorita anda un outfit con estampado y viste que lindo se ve, andas un set, pero ahí yo le podría agregar a ese palazo un top blanco sólido y se te va a ver lindo. Bien. Va a jugar con ese outfit. Y jugar con los accesorios. Eso es lo importante. O sea, que yo nunca le entendí, ustedes siempre también asesoraban. Es algo que yo siempre te he dicho que vos puedes utilizar una vestimenta color sólida, pero lo que va a jugar y lo que te va a ayudar a realizarse en tu accesorio. Es decir, recordar que los accesorios incluyen desde los aretes, tu calzado, un cinturón, se va a utilizar, o tu bolso. Entonces, ellos te van a ayudar, son esos elementos que te van a complementar al momento de tu outfit si vos andas un outfit de un solo color, es decir, un color negro y vos después dar un toque de brillo. Exacto, que ustedes también lo ofrecen, ¿no? Desde bolsos, todo. Así es, Karen. Nosotros ofrecemos de todo, desde tus accesorios hasta todo. Menos, como dirías, menos en lo del salón, que salgas maquillada o tu peinado. Bueno, muy dirigido a mujeres, porque muchos dirían como los esposos, ¿qué hay para mí? Bueno, no, para hombres por el momento no, pero muchos nos sugieren, ¿por qué no viene ropa para hombres? Tiene muy bonito gusto, me encanta esta ropa. Sí. Y ustedes, es como ya pronto. Ya pronto. Bueno, ¿dónde podemos encontrar y visitar la sucursal de Margaret? Bueno, nos pueden ubicar siempre en el Mall Calería Santo Domingo, Planta Baja, con horario de atención desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Y también contamos con una asesoría personalizada, pues, que Karen es testigo, que siempre salía full asesorada por Margaret. Y muy bien, me iba sumamente bien, quedaba como totalmente diferente, obviamente para bien. Ya saben ustedes, en redes sociales, Margaret Nicaragua. En redes sociales siempre estamos como Margaret Nicaragua, en Facebook o en Instagram. Maribelía, gracias. A la orden siempre. Esperamos pronto, visitanos. Claro. Tenemos que estar en este segmento una vez por semana, ¿te parece? Sí. Ya lo vamos a armar. Momente de una pausa comercial. Usted quédese con nosotros, porque volvemos con la recta final de su revista de Solas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!